No perdió más, Telmo, de que vino el Pato Franzoni. Gran victoria del conjunto de la isla. Hice una gran fiesta con una muy linda remera en la presentación. En un hotel céntrico. Qué lindo gol, no lo había visto. Todo lo recaudado va para la construcción de la tribuna de cemento, Dani. Ahí está. Escúchame, ¿no fue gol este? ¿No fue gol este? No. Era gol, ¿eh? Fue afuera, estuvo presente alguien de aquí del programa. Estuvieron las cámaras de otra categoría. ¿Usted solo o estuvieron todos presentes? No, con el camarógrafo y con Martín, el productor. ¿Nadie más? Nosotros tres, nadie más. Perfecto. ¿El que yo grité, lo gritaste, Anita? No grité ninguno. Ahora sí, ¿eh? Ese es el gol. Claro que sí. Cristian Albañeva le da el triunfo a Santelmo, la punta de la tabla. Aprovecha la derrota de Talleres y le da alegría al pueblo candombero. Este gol es una fiel muestra de cómo la frialdad de un atacante puede hacer la diferencia. No hay que romper el arco, muchachos, cuando lo queda de frente. Hay que buscar el hueco, el espacio. Fíjate que define espacio. Igual ya te puedo contar. Muy consagrado. Claro. Yo te puedo contrarrestar. Yo tengo más goles que pelé. Que sirve al Mencho Medinado y yo no a todo. Mencho te rompió el arco y hacía goles igual, ¿eh? Bueno, pero hay que ser un virtuoso para saber hacer esto. Y esto podría haber cambiado la historia. Y Nahuel Oviedo, Patea, Tapas, Kurnik. Hubiera sido el segundo de Telmo. Ferlauto no paró de gritar los 90 minutos. A pesar de gritos no pudo cambiar la historia. Una buena media vuelta, Vira Ancho Berri. Centro, el corazón del área. El arquero estaba en el área de Santelma buscando el empate. Hablo de Kurnik, que había atajado un penal y que quería ser el héroe en la isla. Pero el triunfo fue el conjunto de Pato Franzoni. Y la punta también para el pueblo candombero. En Zárate terminaron 0 a 0 Defensores Unidos con la Madrid. El partido que iba a tener un par de situaciones, no mucho más. Esta para la Madrid. El remate va a llegar por medio de Montiel. Desviada por el arquero Figueroa. Y el local tuvo esta. Que Ceballos aprovechó rematando. El balón dio en el travesaño 0 a 0 el final en Zárate. Igual mérito del arquero en la primera, que saca bien para el costado. Bien que le das mérito al arquero. Qué bien que está la cancha. Hablando del sintético, miren qué césped para talleres de escalada. Qué linda cancha. Y aparte arrancaba ganando. El tallarín del bíblico. Le da argumento a Fede. Aquí la apertura con gol de Corado. No para de hacer goles Corado. Gastón Corado es el goleador de la categoría. Y además es uno de los goleadores del año del fútbol argentino. A esa altura de la mañana, fue sábado a la mañana, 6 minutos. Talleres era el puntero absoluto. Ganaba. Y obviamente estaba arriba de Santelmo. Vamos a ver. ¿Es penal? A ver si es penal. Agua, eh. No, para mí no hay penal, eh. Sigo buscando el penal y no lo encuentro. Patea Ever Zárate. Le da el empate. Y vamos a ver el gol de uno que siempre hace goles. El ex 9 de Branda Drogue, Martín Ávalos. Le da el segundo tanto argentino de Merlo. El triunfo. Y la punta para la isla. Todavía falta mucho, de todas formas. Además el equipo de Alvinico es el equipo. Talleres se cruza con Santelmo. Claro, es un equipo con mucha convicción. Tiene un juego totalmente delineado. Sabe lo que juega. Es un buen equipo Talleres de Escalada. El técnico de San Miguel el otro día hablaba muy bien de Talleres de Escalada. Patricio Hernández. Patricio Hernández. Un beso grande a Patricio, eh. Y gracias por el obsequio. Y acá marcha un sintético. Sacachispas, excursionistas, 0 a 0. Los resultados que le gustan a Vareto. Ahí está el equipo de Cesurac. Está también. Acostumbrado al césped sintético yendo a jugar contra Sacachispas. Fue 0 a 0. Mirá cómo pica. Esa es la roja para Diego Jansi. Mirá cómo pica la pelota. Mirá qué patadón. Pero mirá cómo pica, ¿viste? En el fútbol argentino se va muy al límite. Hay lesionados todas las fechas. Bueno, por lo menos le mostró la roja, ¿no? Porque en general esto fue desapercibido. Pero fue una patada criminal. En esto hay gran responsabilidad de los arbitrajes. Cada vez la línea es más finita y se va con mayor violencia. Y cada vez se empieza a ver quién está de cada lado de la línea respecto del sintético. Ah, y también hay responsabilidad de los jugadores, ¿no? Que van con todo a una pelota intersendente en mitad de cancha. Luciana es cierto, pero el que pone límite es el árbitro. Esto es como los chicos, van hasta donde vos lo dejás. Vos que sos madre de niños. No son niños los jugadores. Bueno, pero por eso mismo. Porque si vos le das libertad se van a ir y el límite cuál va a ser. Bueno, cero a cero al final. Este concepto de que esto es una guerra y todo eso ya va. Ganó Juventud Unida 2-0 sobre Cambaceres. Ojalá fuera tan fácil. Aquí el gol de Ángel Ríos. Para la apertura del equipo de Horacio Fabregat. Juventud Unida. Jugó ayer por la tarde este partido. Frente al rojo de Ensenada. Y vamos a ver en el epílogo del partido el gol de Marcos Zanabria. Que le da el triunfo definitivo al conjunto local. Ser arquero en cualquier lado. Fijate la libertad que tiene para correr, mirar y definir el 2-0 de Marcos Zanabria. Nuevamente la definición. Con tiempo y espacio. Cara interna a pie zurdo. Pero bueno, tomó un riesgo. Sí. Porque definió sin ángulo, ¿no? Sí, definió sin ángulo, ¿viste? Ganó JJ Urquiza 2-1 Argentino de Quilmes. Ganaba con el gol de Lucio Cerecet. 1-0 JJ, lo debemos. Ganamos el empate de Leonel Espíndola para Argentino de Quilmes. Marinelli, hablemos del pique que da la pelota en el comienzo de la jugada. Que Solita vuelve para atrás y lo pasa por encima al llaguero. Bueno, ahí ya se había pasado. Qué bárbaro. No, no, yo estoy bien. No quiero creer que te falta Potrero. Soy un periodista de investigación. Sumo pruebas para defender mi teoría. El penal para JJ y el gol de Ezequiel Bustamante. Faltaban dos minutos para el final y JJ se quedó con esta victoria. Venía a empatar 0-0 ante Canva Ceres. Ganó en casa y lo celebró. Cuánto penal livianito cobrado, ¿no? Sí, penal livianito. Más para la categoría. Antes tenían que matarte. ¿Buen punto de Cañuelas, pregunto? Sí, claro que sí. Sí, ahí está, ya me contó. Ahí está, ahí está, se escuchó la voz, eh. Ante la Ferrere, aquí la apertura con gol de Bruno Rodríguez para el Afe. Hace mucho que no gana ahora, eh, a pesar de su posición en la tabla. Y Cañuelas cinco que no pierde. Tres victorias, dos empates. Y el empate del Tambero. Cabezazo de Ángel López. Y la alegría para el empate definitivo del conjunto de Cañuelas. Vamos a ver ahora la victoria de Dockyud en condición de visitante ante Berazategui. El partido se ha jugado en la cancha de Quilmes. En el estadio Centenario. Dockyud venía de perder. Justamente ante Cañuelas tres a cero. Va a ponerse en ventaja con el gol de Alcides Miranda Moreira. Que es el máximo goleador de Dockyud en el campeonato con 17. La gente de veras, ¿eh? Dos años y medio sin ir a la cancha estuvo. Y un Berazategui totalmente diferente a lo que fue en el campeonato de torneo. Es uno de los goleadores. Sí, uno de los goleadores. Mira la suerte que tiene Miranda Moreira, que le erró en la jugada anterior y fue gol, ¿no? Sí. Siempre lo mencionamos. Un gran delantero que encontró su lugar en Dock Sur. La rompe. Y hoy está, bueno, hay varios delanteros. Tiene un proveedor buenísimo. Tiene más de un gol por partido. Bueno, el segundo lo hizo Federico Rodríguez. Bueno, anoten Luján, ¿eh? Uno de los mejores equipos del torneo. No para de ganar. Ahora justició el equipo de Patricio Hernández. Le ganó dos a uno en su casa. Ahí cerquita de la Basílica. Ganaba San Miguel con gol de Ariel Kipes. El defensor convierte el primero en el torneo. Y después viene la tarde de este hombre, que fue la gran figura. Mariano Grosito. Zurdazo. Rápido. De buena definición. Arriba. Uno a uno. En el minuto 35. Cuarto gol para Mariano Grosito en el torneo. Ahí la emblemática tribuna que tiene Luján. Y aquí a los cinco del segundo, otra vez Grosito. Primer doblete y el quinto gol del torneo para él. Le da... ¡Oh, qué definición! Muy buena definición de primera. Tremenda. Cuarta victoria consecutiva del equipo de la Basílica. Y volvió a perder luego de cuatro fechas el equipo de Patricio. No la deja ni picar. Bueno, hay que decir que Santelmo, con la victoria, amplía la distancia de Talleres. Cuatro puntos. Que Doxud le sacó tres de ventaja a Argentino de Quilmes en la lucha por el último lugar que ingresa al reducido. Y que Luján alcanzó a San Miguel y quedó a tres de Doxud pensando en la última plaza por el segundo ascenso. Ahí están los promedios. JJ y Juventud Unida descendiendo cerca de la Satellite General de Madrid. Levanta al equipo de Mario Rizzi. Central de Cordeva juega en las dos tablas. La de buscar el campeonato y la de mantener la categoría. Hay un partido excluyente en la 99. ¿Se juega en los inmigrantes? Se juega en cancha y tenemos sin público aparentemente.